El bono para los decretos que estén más o menos todos equiparados, porque teníamos gente que cobraba 15.000, 23.000, que se equipara más o menos en una suma más de esas para todos los decretos. ¿Y se cerró? ¿Se cerró alguna suma? Sí, se cerró. Lo que pasa es que hay que fijarse bien porque hay decretos que no están bien especificados, pero tendría que ser el mínimo de 50.000 pesos, estamos hablando un poco más, un poco ahí. O sea que el mínimo sería de 50.000 pesos. ¿Esto se firmó o se está charlando todavía? No, lo de los decretos está ahí porque tenemos que verlo bien de cuánto está en el decreto más, porque unos más y unos menos, porque algunos chicos trabajan dos días en la semana, hay otros chicos con otros compañeros y compañeras que trabajan la semana completa por cuatro horas y otros por dos, entonces tenemos que reglamentar bien cómo va a quedar especificado. O sea, los compañeros que trabajan cuatro horas y todos los días eso va a subir más. El compañero que trabaja dos días en la semana es distinto. ¿Cuándo se termina de conversar eso? Lo de los decretos. Yo creo que si... Claro, los decretos estamos ahí porque hay cuestiones que ellos también lo tienen que reglamentar, a ver los otros trabajadores, los decretos que están facultados para cobrar menos días. Pero también va a estar acordado. Pero digo, ¿eso qué es? ¿Se termina de cerrar esta semana, la semana que viene? ¿Cuándo? No, no, los compañeros que ya tenían que ir para cobrar tendrían que estar cobrando junto con los compañeros que... Obviamente que el decreto uno cobra, si los compañeros de planta cobran el 5, los decretos cobran el 8, el 10, ahí ya lo tendrían que estar cobrando todos los compañeros de decreto. Del mes que viene, digamos. Bueno, está bien, pero bueno, tienen que terminar de cerrar la cifra. La base sería 50.000 pesos mínimo para el decreto. Esa sería la base. Claro, porque hay chicos que no se mal interpretan, ¿me entiendes? Porque después muchas veces... Claro, 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 claro. ...es que pasa que hay chicos que trabajan dos días a la semana. Claro, ellos no van a cobrar 50.000 pesos entonces. Esos no van a cobrar. No, esos serían los mínimos. Claro, esos serían los mínimos y otros tendrían que tener un tope más alto. Bien. Bueno, pero esto está a arreglar. Vamos a dejarlo ahí porque hasta que no esté definido no se conoce bien. Entonces, esto se va a definir, si no es mañana, en los próximos días. Sí. Muchísimas gracias. Sí, gracias, Nato.